Nosotros creemos que los retos se deben lanzar conjuntamente y por eso tenemos un proceso establecido que contempla un coprocesamiento de problemas, una identificación de las causas y ya con el problema procesado y con las causas identificadas, los actores juntamente, el ciudadano, el académico, el representante de la ciudad, ya define cuál va a ser el reto que se lanza a la comunidad.